Bueno, sudor y trabajo. Este tema de la posta que si escuchamos, lo que subí el grupo en las historias de Instagram que está en el grupo corte con las dos cadenas ahí, boom, boom, mostrando el estribillo. O sea, lo quiero reaccionar, bueno, lo quiero escuchar, porque es un tema que la posta promete demasiado. O sea, es que como que igual no se me viene a la queza ningún tema malo este disco. Así que vamos a ver esta shit. ¡Opa! Todos diciendo que bien que me va, pero ninguno me pregunta cómo estoy. Ya todos sabemos que yo estoy pegado, lo que no saben es que estoy destroyed. Ya no escucho a lo que hablo mal. Saben que estoy pegado, pero no saben que estoy destroyed. Permiso, tengo que repetirlo. Ya nada cambio de lo que doy. Todos diciendo que bien que me va, pero ninguno me pregunta cómo estoy. Ninguno me pregunta cómo estoy, o sea, este disco es esa, mire. O sea, estamos escuchando. Yo creo que el grupo siempre transmitió cosas que vivió a lo largo de su vida, supongo, y claramente es así. Pero este disco es como que, estás escuchando, o sea, hay que darle la importancia. O sea, yo el Luco lo faneo tanto y yo sé que en años futuros, ya para mí es un prozo de la música. Pero se habla como un fucking prozo de la música. Tengo que cuando tenga que estudiar música y cosas así, se va a hablar del Luco. Me explico. Así. Y corte, y tener temas donde pota, uno sienta lo que vive y creo que, porque es inexplicable. No, pero vive una, una, una persona como el Duco. A mí me... ¿Qué chingista? La cambio de lo que doy. Todos diciendo que bien que me va, pero ninguno me pregunta cómo estoy. Ya todos sabemos que yo estoy pegado. Los que no saben es que estoy distroid. Ya no escucho a los que hablo mal, los que critican los que soy. Yo estoy muy lejos del usuario, no vieron otros como yo. Oh, oh, oh. Mis hermanos son salvajes como el sol. Oh, 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 oh. Dándole luz a la escena como el sol. Ya no creo en las horas, entiéndolo. Todos preguntan cómo se siente. Nadie me pregunta cómo me siento. Todos se lo rumbo de repente. Como si no controlara esto. Los míos son años, hasta ahorita abajo. No digas que no nos costó. Si más de uno dice que me odia, pero quiere ser como yo. Llevan cuatro años, desde que empezamos y seguimos teniendo el control. Los viejos truco, con la misma receta, motora, perna y con alcohol. Ustedes son bla, 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 bla. Si viene la poli, run, run, run. Uuuh. ¡No! ¡No! Segundo el cronómetro La vida pa' mi es un regalo, ¿no? El lobo detrás está regándola Flores en billetes y gastándola Hace cuentas cuando le estoy dándola Y ustedes solo están regándola Mis hermanos son salvajes como el sol Dándole luz a la escena como el sol Ya no creo en las horas vendía el reloj Ya no creo en las horas vendía el reloj Preguntando cómo se siente ¿Qué es esto? ¡Nasi! ¡Nasi! ¡Qué! Dándole plata a mi perro Para hacer un negocio como bendición Orgulloso de verlo crecer Nunca pido nada Cambio de lo que doy No, amigo, no tiene sentido este tema O sea, musicalmente están idas también O sea, no es como que solo es eso O sea, musicalmente es un tema Que te explota la guerra Pero, o sea O sea, también las cosas O sea, para mí Yo soy capaz Porque, bueno El gran fanatismo que lo tengo Que le tengo al buco Y lo veo con orgullo 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 Pero para mí es muy, muy importante Y muy épico Poder escuchar Posta lo que Lo que siente Y lo que vive Así que go Gol